¿Tienes invitados en casa para Halloween o Thanksgiving y no sabes qué preparar de botanita o pasabocas? Pues no te preocupes, esta es la versión saludable de un dip de atún, delicioso para esa noche y que comas sin remordimiento. Y bien, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura y yo te enseño a comer saludable, opciones bien ricas para tu familia. Si eres diabético, si tienes colesterol alto, si estás a dieta, todas mis recetas te van a servir. Así que en este mismo momento, por favor, aquí en YouTube, suscríbete a las recetas de Laura porque cada semana ponemos recetas nuevas y por supuesto regálanos un me gusta. Y hoy tengo invitadas bellas venezolanas que al rato nos van a enseñar a hacer comida venezolana. Y bueno, tenemos una opción bien rica para estas fiestas de Halloween y Thanksgiving. Y sobre todo nos vienen a traer consejos de cómo ahorrar energía y gas en nuestro hogar. Porque ¿saben qué? Nomás llega el invierno y empiezan a subir los recibos y ya anda uno que se vuelve loca, ¿no? Y hay lugares, como por ejemplo aquí en Chicago, que tienes que tener la calefacción prendida porque no hay otra forma de sobrevivir. Así que, ¿qué les parece si aprendemos de ellas estos consejos para poder ahorrar y bueno, mantener la economía de nuestra familia bien saludable, al igual que nuestros cuerpos? Así que, bienvenidas, Ani y Beatriz. Gracias, somos las chicas blogueras del Citizens Utility Board y traemos muchos consejos para ustedes porque no tan solo hay que hacer rendir el tiempo, sino el dinero también, ¿no es así, Beatriz? Así es, y queremos enseñarlos a ustedes, a todos los que nos ven, que ven las recetas de Laura, enseñarlos a ser consumidores inteligentes, que sean audaces, que sean sabios, que usen bien sus recursos y puedan ahorrar dinero. Y bueno, yo vi un testimonio que me sorprendió muchísimo de una persona que le llegaba a su recibo de alrededor de 250 dólares y gracias a los consejos de Cops y de estas chicas blogueras, lograron reducir los 85 dólares. Yo fue cuando dije, tengo que hacerlo y tengo que enseñarle a toda mi gente de YouTube que se puede ahorrar muchísimo dinero siendo consumidores inteligentes, ¿verdad, Ani? Todo aquí a la hora de la cocina, que siempre estamos, pues, buscando maneras de ahorrar tiempo, qué mejor que unos consejitos para ahorrar dinero también. Así es, así que, bueno, aquí les van los ingredientes para nuestra receta. Tengo dos pimientos morrón, que en Venezuela se dice pimentones. Tengo dos pimentones también, ¿cómo la ven? Dos pimentones rojos, lo que hice fue tostarlos y les quité la cáscara. También los consiguen en lata, recuerden que yo siempre recomiendo mejor lo natural, así que si los pueden tostar, mucho mejor. Tengo aquí cuatro cucharadas de queso ricota o requesón, tengo dos latas de atún, cuatro cucharadas de yogur natural, tengo dos cucharadas de mayonesa, una pizca de sal, medio diente de ajo y las verduritas que a ustedes les gusten. Miren, yo tengo pepino, zanahoria, apio, coliflor, todo esto te va a ayudar a llenarte, disminuyendo muchísimas calorías. Además de que el atún nos va a proporcionar la proteína que necesitamos, el yogur natural, sobre todo porque el mío es de búlgaros, les presumo una vez más que es hecho en casa. Entonces también trae muchísimos antioxidantes, te ayuda para la digestión, sobre todo para las personas que somos intolerantes a la lactosa, el requesón, la mayonesa. Muchas gentes, ahorita me comentaba Ani, oye, es que la mayonesa que es mucha grasa. Lo que es la mayonesa es aceite con huevo, así revuelto, revuelto y es lo que queda mayonesa. La mayonesa es una grasa que puede ser una grasa saludable si no la utilizas en exceso. Ok, entonces recuerden, la cuestión son las cantidades. Vámonos pues a comenzar esta receta. Bueno, miren, aquí está mi calabaza y ahora lo que hice fue, miren para adentro y para afuera, está duro y ahí está. Lo que hice fue cortarle toda la parte de arriba para que nos quede esto. Y vamos a quitar todas las semillas y luego de adentro de eso se va a encargar aquí, Beatriz, porque este va a ser nuestro plato para el dip, ¿eh? ¿Qué tal? Para que se vea súper otoñal, también a este le vamos a quitar todo y ahí vamos a poner nuestro dip de atún. Para hacer nuestro dip de atún, vamos por la licuadora, pero bueno, ahorita ahí viene Ani con la licuadora. Y mientras yo voy echando los elementos, Ani nos tiene algunos consejos. Sí, bueno, precisamente en el segmento pasado cuando estábamos haciendo la receta de la calabaza enrollada, mencionábamos que es importante desconectar los aparatos eléctricos y hablábamos de la licuadora precisamente, porque a pesar de que cuando están apagadas siguen jalando electricidad. Y un consejito que les quería recomendar, sobre todo porque, bueno, a veces como tú, Laura, que te la pasas cocinando día y noche, bueno, ahí hay muchas otras mujeres amas de casa que también tienen muchos aparatos eléctricos conectados. Entonces, les quería recomendar que podían usar esta toma eléctrica inteligente, porque así puedes conectar todos tus aparatos eléctricos y es inteligente porque reconoce cuando el aparato eléctrico está desconectado. Perdón, no desconectado, está apagado. Mira, qué interesante, porque realmente siempre dejamos cosas conectadas y nos platicaba Ani en un video anterior, que pueden ver que era un pastel de calabaza, nos comentaba que inclusive se utilizaba esa energía. El microondas lo utilizamos más por haberla ahora que realmente para calentar nuestros alimentos, ¿verdad? Y sí es cierto, yo me identifiqué. Bueno, estos son consejitos que, bueno, los latinos saben y tienen que saber ponerse al día, porque si no, están prácticamente que botando su dinero y hoy en día, pues las familias modernas están al día con todo y los latinos no se pueden quedar atrás. Y sabes dónde también se malgasta mucha energía, Laura, cuando la empresa nos manda la energía a nuestra casa, más del 50% se pierde y eso es porque la red no es la adecuada. Y ahorita están trabajando para modernizar esa red, una red eléctrica inteligente, que es lo que estamos llamando y estamos tratando de enseñarle a la gente los beneficios de eso. Por ejemplo, vas a tener medidores inteligentes en tu casa que le transmiten información por internet a la compañía, que vas a saber cuánto puedes estar gastando de energía en una hora y así vas a poder también aprovechar y ahorrar, saber cómo usar tu energía de manera eficiente. ¡Wow! Pues súper interesante. Y bueno, vamos a seguir con la receta, chicas. Voy a poner, aquí puse el pimiento y puse todos los ingredientes que habíamos mencionado en un comienzo, perdón, ¿eh? Voy a agregar medio diente de ajo para darle saborcito. Aquí Anís de las mías que también le gusta el ajo. Es el ingrediente secreto. En todo. Y una pizquita de sal. Y ahora sí vamos a licuar súper, súper bien. Licuamos súper bien todos nuestros elementos. Y miren, por aquí, Beatriz nos acabó de pelar la cáscara de la calabaza, todo lo que fueron las semillitas. Y lo que hice fue enjuagarla muy bien. Y ahora, por acá tenemos ya nuestra mezcla. Y vean, vamos a colocarla. Y este va a ser nuestra betunera, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí está. Para colocar ahora sí con todas las verduritas. Las verduritas que sean de su elección. Tenemos aquí unos apios. Que bueno, el apio, acuérdate que tiene, es de las verduras con menos calorías. Tiene un gran aporte de agua y es excelente para las dietas. La zanahoria, porque me decía mamá que sí, quería ver como conejo. En las noches tenía que comer zanahoria. El pepino también, una verdura con muchísimo líquido ideal para dietas. Y además, muy refrescante. Y unas coliflorcitas así crudas, cortadas en pedacitos, para completar esta receta. Además de que adornan muy bonito. Son parientes de la col y todas las verduras relacionadas con la prevención del cáncer. Así que, ¿qué les parece esta botanita súper saludable? Ideal para recibir a todos tus seres queridos, a tus amigos. Así que, por favor, regálanos un me gusta. Esa técnica la puedes utilizar con el dip que a ti se te antoje. Porque luce bien, bien bonito ahora sí para estas fiestas. Y bueno, vamos con las chicas de Cups. Que ahora sí, chicas, ¿con qué se quieren despedir? Ay, bueno, esperemos que los consejos de hoy les hayan sido útiles. Recuerdan que pueden comprar la extensión inteligente. También están estas que son a control remoto. Y desde luego que, bueno, visiten a nuestra página en Facebook. Porque muchas veces estamos rifando este tipo de regalos. Y qué mejor que ganárselo contestando preguntas fáciles. Pueden visitarnos a Cups Español por Facebook. Y también estamos en nuestra página web. Escribimos artículos para ustedes, sabis latinos. Vea. Somos las chicas blogueras de Cups. Y todas las semanas estamos enviando artículos para que aprendan a ahorrar energía. Lo usen de manera eficiente. Y recuerden, métanse en el concurso para que se lleven sus aparatos para ahorrar energía. Y bueno, Cups se escribe C-U-V Español punto O-R-G para entrar a la página. Y que puedan enterarse de más formas de ahorrar energía. Y bueno, nos vemos pronto con más recetas saludables.